Buenas, ya está disponible este hermoso cabello con 2.500 copias en este juego. Se requiere de 333.000 puntos y 80 victorias para poder conseguirlo. Te dejaré algunos códigos que te darán puntos y victorias. Estos pantalones con 400 copias se pueden conseguir con 5.000 likes en esta experiencia. Te dejaré un código que te da 30 likes. Curiosamente la espada que tuvo un precio de 36.000 Robux se acaba de volver limited. Aunque esto no confirmaría que todos los accesorios que Roblox saca diariamente en el evento The Hunt lo vayan a hacer también. Ya que los lentes se mantuvieron fuera de venta, siendo el primer accesorio que salió a la venta. Estas alas con 20.000 copias se pueden conseguir con 20 huevos en este juego. Los huevos se consiguen al completar algunas misiones. Este accesorio con algo de 3.000 copias diarias ya está disponible en este evento. Se requiere de 4.000 orbes para poder conseguirlo. Aquí los precios actualizados de algunas categorías del catálogo. Algo sin sentido como es de costumbre. Esta espada con 700 copias se puede conseguir con 1.450.000 clics en este juego. Para conseguir este accesorio con 1.000 copias en esta experiencia, tendrás que superar las 88 etapas. Mañana a esta hora se habilitará la misión de posiblemente uno de estos accesorios en Frescut y en este juego. Así que atentos al aplicativo si quieren conseguirlo. Esta camiseta blanca con 2.000 copias se puede conseguir con 450.000 puntos en esta experiencia. Estos dos accesorios ya están disponibles en este juego. Para el cabello se requiere de 2.500.000 puntos. Mientras que para el gorrito 90 victorias, te dejaré un par de códigos que te darán muchos puntos. Expirarán mañana. Aquí las fechas de los huevos que se reclamarán en este juego. Esperemos no haya retrasos nuevamente. Este cabello es muy probable que esté disponible pronto por medio de puntos en este juego. Ya está disponible este accesorio con 10.000 copias en este evento. Se consigue en la máquina de garra por 1.750 de dinero. El dinero se puede obtener al pescar y vender en el juego. Se subieron dos accesorios más para el mismo evento. Desconozco cuándo estarían disponibles. Este bolso con 500 copias se puede conseguir con 100 tickets en esta experiencia. Bueno eso es todo por ahora. Bye bye.